Hola que pasa chavales, soy Presachichinnovia y seguimos en Dawn of Man No tengo burros, me acabo de fijar que tengo un poco burros Bueno, aquí estamos ya construyendo ya las fortificaciones bien construidas Esto ya es todo con plataformas reformadas Tenemos ya torres dirigidas bastante bien Me faltan poner en algunos lados, por ejemplo, aquí me faltan dos más Aquí está todo completo, me faltan las torres dirigidas en esta zona Que es donde están las defensas Es importante también porque me atacan mucho por esta zona, vale Como me faltan, me sobran un poquito de cerdos Tengo un montón de ganas ¿Cómo tengo esto de...? ¿Quienes animales? Ah, tengo 20 vacas, 20 cerdos, vale Vamos a bajar a 15, tampoco hace falta pasarse Y aunque sí que tengo 10 caballos, no sé por qué ya no tengo burros No sé por qué Tecnológicamente, como veis, ya estamos en lado de hierro Ya queda poquito para tenerlo todo No sé si hacer un... Creo que haré el horneado o... No sé, va a ser el megalitismo completo Hay de todo, bueno, poco a poco Cuando llegue a... ¿Cuánto son? 12 lo decido, o 20 Ya veremos, no hay prisa Vamos a darle velocidad a esto Aquí realmente tenemos 3 de estos trabajando a full con el hierro Ya que necesitamos bastante Tengo 12 de hierro, tengo estaño de sobra Tengo un montón de bronce Que ahora mismo creo que estoy haciendo con el bronce Herramientas, ¿vale? Correcto Esto estoy pensando ya seriamente Que obteniendo 36 de bronce ya no me hace falta La voy incluso a reciclar No, creo que ya no es necesario Ahora estamos esperando a conseguir hierro Para poder acabar todas las torres Aquí tengo otra torre, correcto Básicamente me falta hierro 1, 4, 5 y 4, 9 Un montón de hierro, ¿vale? Vale, vamos a cazar otro lobo Perfecto Vale, vamos a quitar todos los árboles de aquí No me molestes Me molestan un poquito Igual que todos estos de aquí Pero bueno, no tengo pisa Como veis aquí esto ya está bien reforzado Que me parece perfecto Aquí me faltan dos torres Y aquí me falta otra torre Y aquí deberíamos de tener Correcto, también está todo bien Cuando quedemos con toda la torre El mercader ha llegado Mercader, mercader ¿Qué hacemos contigo, pobre hombre? Voy a pedir ya hablar de cumbre Porque soy buena gente Y te voy a dar típico, ¿vale? Por hacer un intercambio Pero no es que me molesté Acaba de volar todo el hierro que teníamos Pero bueno, ya se ha construido otra torre Y sigue faltando un montón de hierro Esto lo debemos quitar Claro, mi idea era poner Plata fuerte reportada Por ejemplo Es que claro, ahí Aquí sí que la puedo poner Pero claro, no quiero No, no quiero Bueno, pondremos torres normales ¿Vale? Al menos hasta que Y mi idea era poner Cuatro Pero bueno, podremos Mi idea Bueno, podemos poner Un aquí Y un aquí, ¿vale? Tenemos cuatro ¿Para qué sirve lo hace? Realmente no sirve para nada ¿Vale? Es más que nada Porque si me atacan Voy a tenerlos jodidos Y no tengo las torres Y aunque no es lo que más quiero Pero sí que las voy a poner Hombre, ponerlas así Tampoco es malidad Esta, esta me gusta Bueno, vamos a darle al play Ya que no pasa nada Hay mucha torre para construir Aquí y aquí Vale Nada, dejaremos así Que vayan haciendo estas torres Hasta que tengamos Las mejoras de torres Imagínate, si no tengo hierro Es que me va a costar mucho Y aquí, mira Me faltan una Dos Tres Cuatro Cuatro torres Me faltan una Así que mejor Construimos estas torres Temporales Por llamarlo de alguna forma Y esto no sé Por qué no trabaja Esto es trigo, tío Esto es darle prioridad Porque no tengo casi pack Lo importante es que se vayan Construyendo las torres Vale, aquí ya está Está construyendo la última torre Aquí falta una solo Y cuando tenga Pues no sé Diez o quince de hierro Vale, ya me planteo Mejorar esta torre Vale Vamos a cazar Todo esto Bueno, este Lo cazamos Bueno El mercader ha llegado Que no hay nada No te pillas los tres de hierro Vale Te voy a dar Unos cuantos huesos Vale Te pillas el otro Tienes algo más que ver Bueno, tres de hierro Vale Pues 55 huesos Vale Perfecto Con eso Creo que será suficiente Para mejorar Acabar estas torres Y ya está En principio Lo tenemos todo Qué mal he puesto Esta torre Pero no No la voy a cambiar Aquí tenemos cuatro Aquí tenemos cuatro Aquí tenemos cuatro Y aquí tenemos cuatro Vale Perfecto Vale No mucho Pero bueno Tenemos prioridad Tanto a todo este tino También Es mercadera Ha vuelto Tío Le gusta venir conmigo Porque sabe que le estoy Estos son 350 A ver 455 Voy a ver Por casualidad Qué te tendría que dar Para conseguir Esto Ejemplo Vale Esto va a 15 Esto 5 Esto 5 Esto son 5 También Hachas de acero Realmente como tal Te podría vender Las cuatro Hachas de acero Vale Las lanzas No Bueno Esto de cobre Uno Tío ¿Qué le voy a decir? Podría darte esto Y esto También Esto que no me sirve Esto Y esto Vale Esto que es Hachas de chile También fuera Y las lanzas De chile Hombre Ya no quiero más 455 Estamos ahí ¿Cuánto vale la lana? 7 Mira, mira Perfecto Me voy a quedar Con Nada A ver Te puedo dar 20 de lana Y recupero Esto Vale A ver Falta uno Pues te voy a dar Una cervecita Va Hostia no 5 Ah 5 es el valor de la cerveza Vamos Voy a hacer lo que voy a hacer Tengo asumido Que ya sé lo que voy a hacer Con esto me quito Toda El chile Que no me sirve El bronce Los huesos Y te voy a dar Pues yo que sé Toma Uno de estos Y conseguimos El horneado Vale Esto va a tener Piedad alta Y Piedad alta Obviamente voy a llenar esto Porque si la cerveza Se vende a 5 Es más La cerveza se pone mala Quiero saber Si la cerveza Se pone mala Vale Tengo asumido Que la cerveza Aquí Si pero le costará Vale He perdido lanzas Pero supongo Que aquí se podrán Hacer lanzas A saco Correcto Que es lo importante Un rayo caído Sobre una oveja Vaya hombre Pobre ovejita Vale Perfecto Tenemos palitos Tenemos Que tengo un montón Debería ser suficiente Vale Tenemos por fin El horno El horno Donde hacer el horno Creo que lo voy a poner Voy a poner aquí Un par de hornos Vale Bueno no Vamos a hacer Inteligente Y poner el horno Cerca de Cerca de donde Tenemos la El molino de agua Vale Perfecto Quiero ver si han construido Uno de estos Profundo 12 troncos Aquí están construyendo Una Y aquí faltan 9 troncos Vale Quiero ver la diferencia Entre esta por ejemplo Esta man Y esta No la van a acabar nunca Vamos Y esto Está a tope de velocidad Vale Tenemos un horno Esto Y esto Vale Mira de profundidad Supongo que tendrá Mucho más 315 Vale Y esta por ejemplo Una mira normal Si la veo así 15 Ya ves 15 Claro Y si Es profunda Y hasta porque Es profunda Pero una normal Que no sea profunda No tengo aquí ninguna Voy a tener alguna Mina por aquí Buah En serio Tengo una mina aquí No la he cogido Para que no se me olvide Bueno Esto es un bonolito Aquí al lado Correcto Aquí tenemos una de hierro Vale Esta de bronce La vamos a poner también De cobre Y nada Y nada Vamos a seguir Aquí que hay No tales más árboles Porque Vamos moviendo eso Para allá Y nada Tenemos 84 de comida 4 de peces Que bueno Y aquí ya tenemos El horno funcionando El horno Haciendo La tarea En cola Una gaza de pan Vale Que se la come Perfecto Vamos a ponerla aquí Por ejemplo A ver Con 2 de harina Hacemos 4 de pan Que es un montón De pan Vale Perfecto Vamos bien De leche no tanto De cerveza Lo importante Que sube la cerveza Vale Tenemos 12 de hierro Esto significa Que vamos a empezar A mejorar Estas dos Por ejemplo La verdad Que los almacenes Los tengo Llenitos Oh Esto está full Madre mía Podríamos poner Un almacén Un otro almacén Creo que voy a poner Otro almacén Solo Todo No Es almacenamiento Un almacén Por ejemplo Voy a poner dos almacenes Aquí Y quitaremos Esto de piedra Se me quedará Llega dos Joder Qué pesados Que quieres Teo Te voy a pedir Pillarte siempre Estos tipos De recursos Que son 55 De hierro Aunque bueno Con las minas Y todo Con las espaldas Porque ahora Aquí las minas Estas Son 300 315 Y aquí Hay 90 64 Vale Hay un montón De hierro Aquí Ya veis Que ahora mismo Súper rápido El hierro Vale 140 Me he ponado La vaquita Hostia Me he hecho respawn Los caballos Aquí ¿O no? Ataque de sacadores Correcto Justamente Vienen por aquí Ah Qué puta Bueno Tengo que reciclar Igual ¿No? No Mira Vienen por aquí Ahora que están aquí ¿Por dónde habéis entrado? ¿Ya está? ¿Qué pasa? Me habéis orientado Una torre ¿En serio? ¿Y un muro? No sé si me ha roto un muro Ah Bueno Pues nada Vamos a poner aquí Otra torre Tiene mucho por aquí Y voy a poner otra torre Si me dejara poner aquí Otra torre Me molaría Pero no Ah He puesto reciclar Hostias Claro Las he perdido Bueno No he perdido Pero Pues casi Casi voy a hacerlo así No Es como la más Una aquí Y otra aquí Yo creo que la voy a hacer así Cuatro Y me quito problemas Total Ahora tengo hierro de sobra ¿Vale? Pero han muerto por una enfermedad Sí, lo sé No sabemos mal por los perros Esto sigue haciendo harina Esto sigue haciendo pan Pero ahora sí No tengo suficiente pan Me gusta darle caña a esto Y esto Vale Perfecto El mercader ha llegado Joder que he pesado el mercader Tengo un tío aquí nadando Bueno Bueno Creo que ha muerto alguien Esto 350 Estamos con la misma No tengo 490 Para dar ¿Vale? No Llevo estos de cobre Y estos de hierro No Es que no hace falta No quiero No quiero saber nada De ti Voy a llevarlo de hierro Porque sí ¿Vale? No te puedo dar Toma hueso Hola Toda Vale Aquí tenemos un almacén Que voy a poner Solo de herramienta Y así Elimino esto de aquí Que está en medio mareando ¿Vale? Porque esto de aquí Admiten recursos Vale Admiten recursos Recursos Y recursos Correcto Este bueno Puedo admitirlo todo Menos Salve No me queda Tío no me queda Esto Va a recoger esta mierda Que si no no puedo Acabar las cosas Me falta paja Claro Sí me falta paja Un montón A ver Podría poner Este y este Solo para recursos Estos son los recursos Estas están bien posicionadas Va Pues Vamos a mejorar Las de atrás primero Esta Y esta Y estas también Están bien ¿Vale? Son 4, 8, 12 Y 16 Vamos a mejorar Esta Y esta Pero se me ve muy bajo Tendré más cuchillos de bronce Y más plantas de bronce Me importan más los arcos compuestos Ya tengo 49 ¿Vale? ¿Vale? Vale La media tecnología nos queda La fabricación de acero Y megalitismo complejo Y ya tenemos toda la tecnología del juego Acaba de llegar el mercader Nuestro maravilloso amigo Y no te voy a comprar Y no te voy a comprar Y no te voy a comprar nada más Ya me caes Cientemente más Vale Eh, sí Sí, sé que me quedará llegado La tormenta De los cojones Que siempre hace Es que no te quedamos Con la tormenta Les digo que no salgan Esto es torre de vigía Correcto Aquí falta uno de hierro Y paja Pobos de paja Tenemos la siguiente paja Vale Esto está haciendo trigo O sea, sí Vale, exacto Esto haría hierro Si es que tuviéramos Vale, no hacen hierro Porque no quieren Porque recursos tienen Igual que los hornos Otra que ha muerto de hambre Vale, perfecto Vale Bueno, aquí tengo estos dos Ya que son exclusivamente De recursos Vale, sí, correcto Después tenemos estos Que son de todo Herramientas Y todo Vale, hemos alcanzado A 150 de población Bueno, 150 no Porque se ha muerto uno Pero bueno Ya estamos en 149 Y quiero hacer ya El megalitismo complejo Que creo que me permite Hacer los túmulos Y mi heredera ha llegado Y el mercader Se va a ir por donde ha llegado Mira de cobre acostada El mercader ha llegado Puedo ver Por casualidad No sé No sé Puedo ver Estadísticas De ciencias Tecnologías A ver Estadística ¿Puedo ver las minas Que tengo? No Pues vale Vamos a ver Aquí tengo una mina De hierro profundo Hierra profundo Hierro profundo De estaño De zilek Que no Ya no la gastamos casi Pero bueno Ahí está Tengo que tenerla Suscribir Un euro Vale, no Aquí más No, no Aquí tengo un montón de hierro Mira Si Pues aquí Vendremos Y seguiremos Con el Realmente El estaño Se dejará de gastar Dentro de poco Y el pobre Porque una vez Tengamos ya El hierro bien Se podrá hacer a cero No, la prima Se está por ahí Me deja la vaquita ¿Qué es lo que haces aquí? A ver Necesito ya Que pase ya La temporada De verano Para poder recoger Todo esto Ataque de lobo No, mejor La ha volado La ha volado No está ¿Tú qué estás ahí parado? A ver Uh Vamos a estar al largo Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un lobo Voy a pillar un lobo Este lobo lo matamos Y a los ojos también Este lobo lo pillamos Vamos a ver Y el lobo Correcto Yo no sé cuánto manda Eh, mira Ya tenemos 11 puntos Yo no sé cómo está El tema de cazar Aquí Matar a los lobos Y a los ojos ¿Cuánta gente manda? Al menos parece que Van a mandar dos Porque van full B O B Vaya tela Mira Esto creo que van a por Los Osos Vale Perfecto ¿Qué? ¿Los han matado Instan aquí? Vaya tela Todo se nota Cuando evoluciona La tecnología Al principio Solo se nos reventaba Enteros Y ahora Pues no Ahora estamos bien Vale Ya tenemos paja Ya están construyendo Todas las torres Como se estáis viendo Y como tengo hierro De sobra Podemos mejorar Esta 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 Y esta Y una vez Tengamos todas Mejoradas Ya No podemos Bueno Cuando acabes Vale No vamos a poder Dar el lujo De Joder Que se tomaba La regra del macho A ver ¿Qué quieres? Es que no tengo Voy a pillar el hierro Porque me interesa Vale Es un 42 Y te voy a dar Pues toma Huesos Venga Hasta luego ¿Verdad? ¿Para qué están los huesos? Para negociar No significaría Que ya tendríamos Toda la defensa fecha Porrosín Sí Así que perfecto Ahí están los molinos Vale Vamos a bajar La prioridad A esto Tampoco hace falta Igual que a esto Así que una vez Tengamos ya Ay ya tenemos 12 puntos Chicos Vamos a hacer El megalitismo Este voy a hacer los túmulos Por fin Vamos a hacer Esto que es importante Los túmulos Los túmulos Yo creo que aquí va bien Queda Queda bien ahí ¿Qué hace falta? 20 de piedra 4 Amigos Nadie pensado en eso Bueno yo sí que penso En su momento Pero Bueno aquí tenemos Un megalito Uno Una mina de hielo Y dos de estaño Vale Y nada de Pobre Pero nadie la ha visto Vale ahí tenemos Uno Megalito dos Tengo cuatro megalitos Vale Creo que había más cerca Por ahí Así que vamos a ver Si podemos Y hemos fuerte Y encontramos por aquí cerca Aquí vale Mira Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Pues tener un par de reservas Aquí Y con esto Ya podríamos tener Lo que me hace falta A ver Esto es lo de los palitos Vale Esto Esto es lo de Aquí los árboles Wow Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Y voy a mirar Lo de los palitos Vale Bueno Bueno Uno que ha muerto de hambre Pues No pasa nada Esto Esto es piedra Y con esto está bien Más árboles Más árboles Aquí está Palito Voy a desplazar esto De palito Por Esta zona Aquí Vale Pues si Que tormenta Me acaban de sacrificar A la pobre cap Vale Me están platando los garbanzos Ataque y saqueadores Vale Nos vamos Vale Ahora hay que saber Donde están todos los hombres Veníos aquí Esto es porque Sois idiotas Tío En serio O porque os ponéis Todos aquí No podéis iros Donde estés No Han muerto cuatro humanos Y hemos matado Yo que sé A cuántos saqueadores Esto sí La mitad de las torres Da la mierda Vamos a poner aquí Otra torre Y otra torre Esto sí Recursos Todo lo que queramos Escutos Lanzas Espadas De bronce Vamos a repillar Todo lo que podáis Bueno ya estoy construyendo El túmulo Vale No os preocupéis Repite Unos humanos Se han unido Al enfrentamiento Gracias Tío Esto como va ¿Veo está? Vale Transporta 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 Y tengo cuatro Ahí Vamos a ver Bueno Una que ha construido Una pobre infección Vale Vale Y transporta Con esto ya tenemos Los cuatro ¿Tampoco está tan lejos? Aquí Aquí que hay Venga Pues Tilex Vale Bueno Aquí ya están dejando Trasle recursos Todo el barro Que tenía Almacenado Todas las piedras Vale Perfecto Y solo faltan Los cuatro Megales Falta Madera 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 Y bueno Y paja Que obviamente Volta a quedar sin paja Bueno Bueno pues hasta que no No tenemos paja Para alimentar A nuestros animales Pues darle Grano Y tiene toda la pinta De que voy a tener Que hacer aquí También Voy a poner Centeno Aquí vale Y esto de palito Como no Toca desplazarlo Tenemos pocos alimentos Vale Pues si creo que va a hacer Falta poner más Pueda He puesto Centeno Y ahora voy a poner Te va a dar O no Pensaba que era una zona Pero se No No es buena zona Tampoco tengo Zonas muy rectas Para poder Construir esta meta Muy bien Bueno Y aquí lo otro Es lo que es Y si es verdad Que tengo un poco Alimento No es broma Que tenga un poco Alimento Tengo bastante Lobos Si no Vamos a cazar Esto de lobos Pero lo importante Es que Es que Lo importante Es que Un perro Mío No tengo Casi Casi Ok Estamos en Primavera Vamos a intentar Ahora ya están Intentando cazarlo Vale Perfecto Al oso También Esto que son Todo Vale Vamos a intentar cazarlo Todo El mercader Ha llegado Que tienes Para aquí Y Voy a llevar El pan Vale El lino Y ya está Y te doy A veces Hay unas que te voy a dar Vale Me podría llevar El ganado También No Las fibras No Creo que Así Estaría De Hasta que De logo Juraría Que no Pero vale Vamos a plantar Más Porque Es que Si no Esta zona De cazas Se me está Quedando Como un poco Vamos a ponerla Aquí Vale Vale Aquí están Estos Que ya está Moviendo Uno Aquí Que falta Vale Pieles Que tengo Y troncos Troncos Tengo muy Pocos Troncos Creo que por aquí He puesto Una zona De Tenemos pocos Alimentos Si lo sé Esta zona De aquí La voy a desplazar Aquí Por ahora Vale Y por raro Que parezca Voy a poner Otra zona Bueno Por raro No Ya toca Poner Otra zona Bueno El bisonte Lo estoy atacando Aquí parece Que hay Bastantes Árboles Ataquedosos Pero Bueno Algunos Tenía que morir Pero Bueno La idea Es conseguir Más comida Vale Porque no tengo Tampoco Tengo Tricano Creo que Se va Todo El grano Se me está Yendo Todo A Alimentar Los animales Y Si Es cierto Me voy a quedar Rápidamente Sin Ataque El bisonte Por Al menos Aquí Vamos a sacar Comida Hasta que De oso Pero ¿Cómo me he matado? ¿Cómo me he matado? Buah Vamos a matar A este puto oso Te viene Que te va a matar Corre Te lo he dicho Te lo he dicho No te lo he dicho La pobre niña Es que A ver dónde Coño va la niña Pero Al menos Cometela Cabrón No No la mates Ya Estamos perdiendo Poblaciones Estamos a punto De llegar a 250 Y estamos en 142 Vale Ahí está El primer Un megalítico Segundo Y tercero ¿No? Un tronco Y nada Ya está Un tronco Y ya se empieza A la muerte Pobre hombre Que está en el río Que no puede moverlo solo O sea La historia nos indica Que un solo hombre Puede mover una piedra Tan grande A través del río Gracias a la magia Bueno Voy a ir pillando De esto Que me hace falta Un montón de paja He matado Ya Por fin He empezado El oso Ese Vale Perfecto Hay que coger Todas las cosechas Pero echando leche Vamos a coger cosechas Bueno Bastante bien Antes que se acabe La estación Tiene que recogerlo No sé yo si lo van a recoger Va bastante lenta Me faltan OCC Bueno Haciendo cosas Pero bueno A ver Vamos A mitad De la estación Hemos conseguido Bastante De grano Bastante De paja Ya no quiero gastar Más de paja Ya Porque ya está Todo construido Todo lo que sea Para reparar Ahora ya es coger Un miradero Llegado Vale Hostia Hacia tiempo Que no teníamos ataques Zackeadores Vamos Chavales Reventarlos Una torre Que se me dio los aires Cuantos humanos Ha muerto Dos humanos Vale Vamos chicos Vale Solo han muerto tres Bueno entonces Solo han muerto tres Dentro de lo malo No está nada malo Ponemos uno aquí Y esto es lo que me tienta Vamos a ver Esto chicos Estamos a punto de conseguir ya El túmulo Y con ello ya Básicamente tenemos Todo ya A la velocidad Por cierto También ayuda a ese hombre El mercader ha llegado Vamos a ver Nuestro maravilloso mercader Que le estoy comprando Todo lo que es comida No es que me haga falta Pero los huesos No me sirven para nada Así que se lo cambio Por hueso Pero la comida siempre viene Creo que hemos podido recoger Todo O si no Todo Casi todo Vale O sea que está bien Hemos podido recoger Casi todo el alimento Tenemos un montón de trigo Y un montón de Paja Para dar Vale Aquí tenemos la paja ¿No? Correcto Y esto es lo que quiero Que se construya Es lo que me hace ilusión Realmente ahora mismo En este juego Voy a quitar estos árboles Como no están Y quiero saber Si ahora ya Por fin enterramos A los A los cadáveres Está chulo Aunque no sé Con cuatro piedras Cuántas Como coño Hemos sacado tantas Me encanta La pella Que trabaja Bajo tierra La sacrifica Por el equipo Míralo ¿Eh? Qué lento Qué lento Por Dios Con las hachas De bronce ¿No? Correcto Vale Pues bien Primera estructura Tumulo Conocimiento Más Tres Esto que es Megalitis Me es Resilar ¿No? ¿Esto que es? Recursos Tengo dos aquí Ah Que bien Puedo saber Directamente Donde está Pero no Esto es lo que Me tienta A ver Transporte Este lo tengo Un domen Un círculo De domen Una estatua Y el túmulo El túmulo Realmente ¿Para qué sirve? Vamos a ver Un complejo Megalítico Construido Con rocas Aumenta Lácturamente El prestigio De tu Empezamiento Y potencia De moral De tu salida ¿Estoy bien? ¿Reputación de moral? Vale Tienes Y Pero ya está No sirve para Para enterrar A nadie No será Cuando muera alguien Veremos Si lo entierran Vale No tormenta No pasa nada Damos velocidad Quiero ver los hitos Que me faltan Dos hitos El secreto Produce 20 unidades De acero Y Consigue 150 De población Y construye El túmulo Y el asentamiento Le faltan 10 Vale De esta forma Creo que va a ser El momento De construirme aquí Otro Otro de estos Por tener aquí Y tiene que aquí No Voy a poner otro Por ejemplo Aquí ¿Dónde he quitado esto? Aquí se puede poner Fácilmente Un par de casas Vale Vamos a poner dos casas más Creo que me haga falta Pero bueno Voy a tenerla Y aquí otra ¿Vale? Bien Hemos hecho Mil de cerveza Tíos Mil de cerveza Y no consigo Que tenga 10 En el almacén ¿Vale? Ojito con eso Bueno chicos Hemos sobrevido al invierno Esto significa Que por fin Vamos a tener El acero Vale Esto Ahora ya no Creo que ya no Tengo nada más Que investigar Ahora por fin Voy a ver Cómo se hace el acero ¿Eh? Igual Bueno Entonces Va a ser Que ya no quiero hacer hierro ¿Por qué voy a hacer hierro? Bueno Sí Vale Vamos a hacer hierro Correcto Sí Vamos a hacer hierro Pero la idea Es Vamos a dejar 15 de acero O sea Sí 20 Y Y 50 ¿Vale? Y ahora ya podemos hacer Todas las herramientas Vamos a quitar Todas estas herramientas Ah vale Bueno Haz toda la que quiera Pero bueno Sí Bueno sí Eh no Ahora ya esto ¿Vale? Solo acero ¿Por qué? Porque una vez Tengamos ya 20 Eh bueno Esto ya voy a Voy a poner ya Quiero acero puro y duro ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez Tengamos ya 20 De hierro Solo será para reparar Torres y todo Y entonces Ya quiero las herramientas Las quiero Exclusivamente De acero El lanza de cuchillo 4 de caza 3 de lucha El cuchillo 4 de escuarticimiento Eh Tienes que Todo viene bien Para luchar Este trato que es Para cosechar Minería 4 Lucha 2 Vale Lucha 4 Ataque de lobo Creo que lo han volatilizado Al pobre hombre Nada Pues el juego Lo acabaremos Justamente Cuando tengamos Los dos hitos Que nos faltan Que son Tener 20 De acero Y conseguir 150 de pobladores Tenemos 146 Está la cosa bien Eh Tenemos 27 Eh no Tenemos 12 niños Y 14 niñas ¿Vale? Tenemos prestigio 778 Una medición De renombre Contamiento Depende de tu población Construida Tiene el sector Inmigración Y tengo 780 Tengo 780 Podemos subir un poco El prestigio ¿Cuánto me da cada cosa? Esto da 60 Prestigio Esto da 100 Tampoco es una barbaridad Esto da 20 Supongo Ah vale Que las cajas También dan prestigio Por eso tengo Tanto Pero llegar a 1000 Ahora mismo Se plantea Harto complica Tenemos aquí Un túmulo Que está bien Y no sé si poner aquí No sé dónde Podría poner otro Que estuviera chulo Porque realmente Solo son 4 domes Entonces Y un túmulo aquí dentro Guapo No No Es un sitio Que esté bien Por ejemplo Aquí arriba Me gustaría ponerlo A lo mejor Le vamos a poner aquí También Otro túmulo Aquí Vale Vamos a hacer esto ¿Vale? Para no continuar Creo que tenía Quiero que si hay cerca Aquí otro Vale 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 No Parece que no hay más Mira aquí tenemos uno Picamos Y picamos Y por lo que creo Si he escuchado No En En No puedo verlo En megalitismo ¿Dónde está megalitismo? Bueno aquí lo puedo ver Vale Tenemos todos Que vamos a decir Que lo transporten Y Que lo transporten Perfecto Este ya lo tenemos Mira Tengo uno aquí Pígalo Bastante más cerca O ha salido de la nada No creo que antes no estaba Bueno tal vez sí No lo sé Da igual Pues nada Eso es dos personitas más Y tendremos ya Todo 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 De hecho Ya no podemos investigar Nada más No nos falta lo del acero Ya tenemos cuatro de acero Investigado ¿Podemos verlo a ver cuánto tenemos? No Vente de acero Por ahora no Pero bueno Ya se están haciendo herramientas Hago herramientas de Pronte Porque De por si acaso ¿Vale? Y todo descubrimiento Asentamiento de hierro Wow Vale Supongo que está bien ¿Qué hito es este? Ah vale Con seiscientos cincuenta Vale Correcto Ahora me falta El secreto del acero No Abre de mercader El mercader Nuestro colega Nuestro amigo Nuestro Mayor fan Te pillo cerveza Vale Sí, sí Cerveza Poli No quiero más Cerveza ¿Qué quieres por hacer? Dos cincuenta y seis Todo lo que tú quieras Dame Vale Toma Llévate huesos La cabeza Vale No sé si me da tiempo A construir el otro túmulo Pero bueno Ahí estamos Vamos a ver Tenemos piedras Esta está tan lejos Esta está cerca ¿Vale? Le voto Sí Por ahí Esta Y esta está relativamente cerca Vale Aunque creo que esta Estaba más cerca Bueno Las preparo todas ¿Vale? No pasa nada Bien Las preparamos todas No pasa nada Acero ¿Cómo va el tema? Ataque de oso Por favor Matad a ese hombre Oso ha matado Oso ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Corre viento ¿Dónde está el oso? Bueno Aquí Aquí está el oso Vamos a picar piedra Ya que estar aquí Aquí tengo otra Picamos piedra Piedra ¿Dónde está mi casa? No la veo Me he perdido Una águila Voy a seguirla ¿No? ¿En serio? Voy a seguir el río Esto siempre funciona Ahí está Correcto Vale El mercader ha llegado Ese tío vive aquí Te pillo El trigo Vale Y los peces ¿Qué quiere? Vente Pues toma Vente Para Tratarlo Lo gasto Para Vale Ya tenemos siete de acero ¿Vale? Poquito a poco Se está haciendo el acero Otro de acero Por ahí Perfecto ¿Cómo vamos a herramientas? Ya tenemos ocho espadas De acero Dos picos de acero Dos oces de acero Vale Pues está bien Tenemos siete Hachas de acero Tres cuchillos de acero Que parece un cuchillo de Parece una navaja Y lanza Ya tenemos Ocho lanzas de acero Ya estamos Ya estamos casi en el enredajimiento O al menos en la edad media Estaría bien Vale Aquí quedan los cuatro túmulos O sea Los cuatro borbolitos ¡Uh! Megalitos Bueno Tengo cinco transportes preparados Y... Bueno cinco ¿Por qué cinco? Bueno No Si tengo Vale El secreto del acero Por fin Vale Me está viendo las manos Lo estoy haciendo así ¿Vale? Estoy haciendo así Bueno chicos Pues Voy a dejar por aquí el juego Ya no tiene más Al menos esto ¿Vale? Tiene más cosas Más campañas Más misiones Más cosas Pero un juego como tal Ya está Vamos a guardarlo En Yo Comida ¿Vale? No Vale De acuerdo Sí Y nada Antes de irme Para que veáis Como tengo Tengo bastante Una zona central Con viviendas Alrededor de De lo que antes era La hoguera principal Con Los tontes Un pozo Un dolmen Aquí la zona De almacenamiento De comida Aquí el almacenamiento De De materiales La zona La industria Las de centra Como la podéis ver Los molinos de agua Al horno Aquí tenemos Todas las granjas O sea Todas las granjas Todos los establos Fuera de la base Por si hay enfermedades O algo Cerca también De los cultivos Nuestro primer túmulo El segundo Estaba en proceso Pero lo voy a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Esta serie El juego a mí Me ha encantado La verdad Que está muy chulo Un poco diferente Por variar Y nada Pues nos vemos En la siguiente serie Que no sé cuál será Pero espero que os guste Así que nada Adiós Acaban de atacarnos Un pobre lobo Creo que la mata ya Pues nada Hasta luego